Televisa se quiere robar a la productora de Enamorándonos Magda Rodríguez, productora de Enamorándonos, está siendo perseguida por Televisa. Sí, ella formó parte de Televisa hace algunos ayeres, luego en TV Azteca hizo muchos programas, pero como todas las empresas, puedes tener muchos éxitos, pero cuando tienes un fracaso, ese cuenta por todo. Y entonces la corrieron de Azteca, luego se fue a Telemundo, luego a Univision y posteriormente hace un programa independiente de Sony Pictures para Televisión Azteca. Es decir, ella no ha regresado totalmente a TV Azteca, aunque le ha dado el gran éxito de la temporada. El programa es muy exitoso, tiene grandes niveles de audiencia, tal es así que Televisa decidió ponerle la competencia de Paul Stanley con buenas vibras, un programa verdaderamente pésimo y feo, pero ahora se comenta que Magda fue vista en Televisa. Según Gil Barrera, del periódico El Gráfico, se la topó, y aunque todo era como en secreto, pues lo tuvo que saludar y ahora la noticia es pública. Televisa se quiere llevar a la productora de Enamorándonos. ¿Irá o no Magda Rodríguez? ¿Tú qué opinas? Es momento de dejar un comentario, suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos el día de mañana para seguir platicando del mundo del espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!